¡No solamente Messi! ¡No solamente la Padula hace goles! ¡Aquí estamos! ¡La Pública del Pueblo! ¡Nil Pablo Producciones! ¡Y Aproproducciones! ¡Venga a presentar al patrón de los carnavales, Rodolfo Coca! Ni las mujeres más bellas de este mundo, pueden cambiar el amor que yo te tengo Tú eres mi vida, mi amor, eres mi cielo, mi amor, eres mi mundo, mi amor Y las mujeres más bellas de este mundo, pueden cambiar el amor que yo te tengo Eres mi vida, tu amor, eres mi cielo, tu amor, eres mi mundo, tu amor ¡Urrujuntara! ¡Azantara! ¡Urrujuntara! ¡Azantara! ¡Ay, linda carna la vega! ¡Mueve la cintura la cadera! ¡Ay, amor mío! ¡Tú sabes cuánto te amo! ¡Tú sabes cuánto te quiero! ¡Siempre vivirás en mi corazón! ¡Ay, linda carnavalera! ¡Uuuh! ¡Ay! Ni el oro ni la plata, todo de este mundo, pueden cambiar el amor que yo te tengo Tú sabes cuánto te amo, tú sabes cuánto te quiero, tú sabes cuánto te amo Ni el oro ni la plata, todo de este mundo, pueden cambiar el amor que yo te tengo Tú sabes cuánto te quiero, tú sabes cuánto te amo, tú sabes cuánto te quiero ¡Toma Chaycuy, un Pia Chaycuy! ¡Vengan a tu amigo! ¡Sobre el cerrado! ¡Por Ayancú, sin querido! ¡Toma Chaycuy, un Pia Chaycuy! ¡Así, así! ¡Vuélvete a mí! Ni el oro ni la plata, todo de este mundo, pueden cambiar el amor que yo te tengo Eres mi cielo, tú mi amor, eres mi mundo, tú mi amor Eres mi cielo, tú mi amor Ni el oro ni la plata, todo de este mundo, pueden cambiar el amor que yo te tengo Eres mi vida, tú mi amor Eres mi cielo, tú mi amor Eres mi mundo, tú mi amor Así está bailando y gozando La conversa Catar y Perú Y no se queda atrás La conversa De la generación de congayas Bailando Bailando Gozando Gozando Bailando Con el patrón de los cardarales Rorobol Cococa No te equivoques No te confundas Tu eres mi vida, tu eres mi cielo, linda paisanita Contigo duermo, contigo sueño, linda congayas Tu eres mi vida, tu eres mi cielo, linda paisanita Contigo duermo, contigo sueño, linda lirquinita Para ti con amor y cariño Y a Nina Romo Pablo Y nos vamos para Uruguay Toda la vida Tu eres mi vida, tu eres mi cielo, linda paisanita Contigo duermo, contigo sueño, linda muchachita Tu eres mi vida, tu eres mi cielo, linda paisanita Contigo duermo, contigo sueño, linda congayas Y dice Y nataña ya, y nataña ya, y nataña ya Chayle piña ya, chayle piña ya Chayle piña ya Venga a bailar, venga a gozar Venga a bailar, venga a gozar Así, así Hay carnavalera Mif y mif y chupicha Mif y chupicha Mif y mif Y Nataña